Es Rosario Sacieta y estamos en el Twitter en arroba rosario-bajosacieta. Y yo me preguntaba en una situación, en un embate de como estaba ocurriendo y viene ocurriendo, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera activado un centro de operaciones de emergencia a nivel nacional? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido un centro donde científicos, profesionales hubieran podido de alguna manera mitigar el embate de estos eventos totalmente anómalos, totalmente nuevos para nosotros? Y esta pregunta se la hago al Ministro de Defensa, al doctor Jorge Nieto, y que es responsable del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, que está enlazado con nosotros. Ministro, muy buenos días. Buenos días, Rosario. Gracias por la llamada. Sé que estás durmiendo muy pocas horas, pero vamos para adelante, me imagino. ¿Cómo va esto? Vamos adelante, vamos con fuerza, estamos trabajando a todo lo que damos, tanto las personas como las instituciones, en este caso las del Ministerio de Defensa, los tres institutos militares que están trabajando a plenitud, tanto la Marina, la Fuerza Aérea, la aviación, con todas las capacidades puestas al servicio de la gente. Ahora estoy regresando de una visita que hicimos aquí a las seis y media de la mañana a Carapongo, donde hemos estado, se empezaron trabajos de descolmatación, de descompramiento de cargos que se han caído, y vinimos con desayuno para la gente que está afectada, trajimos una gran cantidad, una dotación grande de desayunos, con unas cocinas especiales que tiene el Ejército. Hemos desplegado también los anfibios de la Marina para apoyar estos trabajos y también a la gente, y hemos estado revisando zonas en las cuales ha habido desborde del río, que es el que ha generado esta afectación, y estamos ahora regresando con un tránsito un poquito complicado, pero regresando para cumplir otras tareas, precisamente en el Comité de Emergencia Nacional que tenemos funcionando en el Ministerio de Defensa. Claro, este Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, ¿qué es lo que ha permitido? ¿Ha permitido adelantarse a las desgracias? Cuéntanos un poco cómo es este centro, es un cerebro en el tema de emergencia. Bueno, el centro es un espacio en el cual funcionan básicamente tres áreas. Una primera es el área en donde los organismos técnicos y científicos nos proveen de toda la información que acopian ellos y que procesan y que elaboran con su conocimiento, el CENAMI, el Instituto del Mar, el Instituto Geofísico, en fin, distintos institutos, organizaciones científico-técnicas que acopien esta información, la procesan y nos la entregan. ¿Qué ha permitido el funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional? Que además del conocimiento generado por cada una de las instituciones, hay un cruce de información, hay una mesa de trabajo en la cual cada quien pone sus conocimientos y por tanto en el trabajo conjunto se produce una sinergia que permite hacer pronósticos más precisos, mejorar nuestras capacidades de previsión y por tanto tener elementos que nos permitan analizar la evolución de la situación. La segunda área es con la presencia de los ministerios implicados en la atención de la emergencia, el Ministerio del Interior, Salud, Vivienda, Transporte, Educación, etc. Todos los ministerios que tienen que ver directamente con el accionar en relación a la situación de emergencia que se vive, que nos mantienen permanentemente al tanto de los trabajos que están haciendo, de las priorizaciones que tienen cada uno de ellos porque todas las áreas tienen prioridades diferentes y por tanto tenemos, digamos, como un mapa del despliegue de la acción del gobierno. Y finalmente tenemos una mesa de trabajo que puede hacerse de modo físico o virtual que es ya con toda la información transmitida a través de los medios electrónicos en una comunicación interna, se toman las decisiones sobre lo que hay que hacer en el curso del día, de la noche, de la mañana siguiente, etc. Entonces tenemos tres áreas de trabajo. Una de acopio de información, otra de respuesta al día de los planes y acciones de trabajo del conjunto de los sectores y finalmente un espacio de decisiones políticas sobre lo que hay que hacer en función de ambas informaciones. Yo ahora veo al Ministerio de Defensa, y déjame decirte lo, ministro, en una situación de alta empatía con la gente. Digamos, el soldado, el marino, el FAPA haciendo sus viajes de enlace, los marinos poniendo los anfibios, llegando a Guarmey. Ustedes han llegado a Guarmey cuando Guarmey estaba inundada. Esta cercanía ha sido, creo que, vital para el momento que hemos estado y estamos pasando. Yo te agradezco lo que dices, Rosario, porque en efecto, lo he dicho ya en algunas entrevistas, nuestras Fuerzas Armadas, los marinos, los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea, están haciendo su trabajo con disciplina, con responsabilidad, cumpliendo con su deber, pero han añadido un elemento que me parece que es necesario destacar. Hay una empatía con la gente, hay un sentimiento compartido con el sufrimiento y el dolor que están sintiendo. Tú has visto las fotografías de nuestros soldados rescatando a niños, ayudando a ancianas, removiendo escombros, tratando a la gente con mucho afecto, con mucho respeto, con ternura, diría yo, cuidando a la gente porque es lo principal que tenemos que preservar en estos momentos. Bien, ¿qué esperamos a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional? ¿Qué esperamos para los próximos días? En primer lugar, lunes y martes no va a haber colegios, pero ¿qué es lo que te dicen los científicos? ¿Van a haber más lluvias? Cuéntanos un poco eso. Se viene una temporada, se va a mantener la temporada de lluvias, vamos a tener tres o cuatro semanas en las cuales este fenómeno se va a prolongar. Como tú sabes bien, ha sido un fenómeno muy cambiante, empezó en la carretera central, en Santa Eulalia precisamente, y luego se mantuvo ahí, se trasladó hacia el sur del país, a Ica. Posteriormente, el calentamiento de una masa de agua que venía del norte del Ecuador hacia el Perú, hacia las costas nuestras, generaron unas intensas lluvias en el norte del país, y estos últimos días hemos tenido sobre todo una mayna de las lluvias en el norte y un desatarse de las lluvias en la parte central y sur. Pero parece ser que por los pronósticos lo que viene ahora es lluvias todavía en estas zonas, en la región de la Sierra de Lima, en la zona de Huancabelica, etcétera, pero un recrudecimiento nuevamente de las lluvias en el norte del país. De modo que tenemos todavía un trecho en los cuales vamos a estar afectados por esta situación y tenemos que cerrar los puños, apretar los dientes, tener calma, tener paciencia, enfrentar la situación y saber que el Estado, que no solamente el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, sino que el Estado en su conjunto está actuando, está llegando a todos los sitios, estamos haciendo la cosa planificadamente, trabajando primero las situaciones más graves, más urgentes, aunque yo sé que para todos el grave y urgente es lo que cada uno vive, pero tenemos esa previsión y estamos desarrollando nuestro trabajo de todo modo que decirle a la gente, vamos a llegar, el auxilio está allí, estamos trabajando intensamente para que esta situación pase y logremos voltear esta página un poco amarga. Te pregunto, ¿van a seguir los puentes aéreos? Y segundo, ¿van a seguir los puentes marítimos? Porque están llegando a Guarmey, como está, destrozadas en algunos sectores la carretera. ¿Van a seguir estos puentes, Ministro? Van a seguir estos puentes, tenemos en este momento Piura-Trujillo, Trujillo-Lima, Lima-Trujillo, Lima-Piura, tenemos también puentes entre Lima y Chimbote para atender precisamente la emergencia en Guarmey, se ha armado también un puente aéreo a Jauja, estamos disponiendo en este momento que se dé la atención también a Mazamari, que está en una situación también complicada, de modo que estos puentes aéreos se van a mantener y vamos a recibir en los próximos días el apoyo de las Fuerzas Aéreas Colombianas, la Fuerza Aérea Colombiana, que nos está enviando unos helicópteros y un avión de carga para poder fortalecernos el trabajo, de modo que toda esta parte de la acción que estamos haciendo se va a mantener y también, por supuesto, este puente marino, si se le puede llamar así, se va a seguir usando los buques de la Armada Peruana para proveer de ayuda humanitaria y de agua y de todo lo necesario a las distintas zonas que lo necesitan en el litoral peruano. Ok, yo te quiero pedir, ministro, un inmenso favor. Me ha escrito un oyente y me dice, somos una parte del Perú no contactado porque estamos en Iquitos, no hay desagüe, no hay luz y no hay agua. ¿Tienen previsto algo para Iquitos? ¿Dónde está colocado en Iquitos? En Iquitos, Iquitos, me dice, he intentado, no sé qué hacer y yo ya estoy comunicándote, ministro, que Iquitos está complicado, evidentemente por ineficiencias de algunos presidentes regionales, pero que no es el momento, pero en este momento tienen este problema de falta de agua y falta de luz. Bueno, me voy a comunicar inmediatamente con el CODE regional a ver qué es el diagnóstico que tiene la situación y tomar acciones inmediatamente a ver cómo podemos desarrollar ahí nuestro trabajo. Es un área en la cual trabaja el Ejército y también la Marina que tiene presencia muy importante en toda la zona de la Amazonía. Así que tomo nota de lo que me estás planteando, Rosario, y tomamos acción inmediatamente. Correcto. Hay un usuario también nos está enviando imágenes que hay personas que están, me imagino, ya sabemos, asusadas por algunos irresponsables que están interrumpiendo el paso de la Romero-Prialea en kilómetro 8.5. Entonces yo te lo señalo para que se sepa, hay gente que está golpeando los autos, etcétera, etcétera. Entonces te lo comento para que hagas lo que debes de hacer. Es información confirmada, esta última que me das, porque hemos tenido... Sí, ahí están las imágenes. Nos envían imágenes donde hay gente que está interrumpiendo. Cecilia Ulloa es la usuaria que nos está diciendo que la Romero-Prialea en kilómetro 8.5 están habiendo estos problemas. Bueno, voy a pasar por ahí porque yo estoy regresando en este momento de esa zona, de la zona más arriba de... Ah, sí, de Carapongo. Por eso es que... De Carapongo. Sí. Entonces vamos a pasar por ahí con Firmario. Si eso es verdad, voy a hablar con el Ministro del Interior para que me diga exactamente qué es lo que está pasando. Claro que sí. Un abrazo. Muchas gracias. Un cariño. Muchas gracias por todo lo que haces. Gracias por todo lo que haces. Gracias, de verdad. Realmente un ministro que se está rompiendo y fajando, igual que Carlos Asombrío del Ministerio del Interior. Muchas gracias, muchas gracias.